Este es un reclamo histórico de hace 25 años donde nosotros somos accionistas del 14% de ese momento cuando se concesionó la empresa, estamos hablando en el año 92-97 cuando en ese momento era el presidente Carlos Menem, el 51% le correspondía al Estado Nacional, el 35% a Sogma, a la familia Macri, Correo Inglés y Banco Galicia y nosotros éramos el 14% como te dije antes de accionistas. El tema es que ellos cobraron todo y a nosotros no nos han pagado nada y ya llevamos 25 años de reclamos y esperando alguna respuesta que por lo menos sea ley para después sentarnos a hablar y ver de este resarcimiento económico que es histórico. ¿Qué falta para que avance esta situación? Falta la voluntad política en realidad, nosotros necesitamos hoy por hoy la ayuda política de que pueda ser ley, que salga un decreto ley y que nos puedan pagar la deuda que tiene el Estado con nosotros. Yo quiero aclarar igual de que nosotros, han pasado muchos gobiernos y ninguno, ninguno se ha fijado en la deuda que tiene con los ejemplos de Incotel y Incotés. Han ido a Buenos Aires, ¿no? Hace un tiempo, ahí no tuvieron ninguna respuesta, ¿alguien que les indique que se va a empezar a avanzar en esto? Sí, hemos viajado a Capital Federal, hay respuestas de voluntad política, pero bueno, por ahí no alcanza la voluntad política, nosotros necesitamos la adhesión. Nosotros acá en Tierra del Fuego tenemos la adhesión de los tres senadores, pero esperamos que los diputados puedan llegar a copiar para que pueda ser ley. ¿Cuántos trabajadores están involucrados en esta situación? Y en esa época éramos hoy 60, 70 empleados del año 92-97, todos ex empleados de Incotel y Incotés. La mayoría está jubilado ya, ¿no? Sí, la mayoría está jubilado, hoy en actividad somos 3 o 4, donde me incluso igual, y bueno, esperando que pueda llegar a haber una solución. ¿Van a continuar con las medidas? Por el momento nosotros hoy nos vamos a manifestar para que informara a los medios de la situación nuestra y en el mes de noviembre va a haber otro viaje a Capital Federal del Congreso.